¡Vamos todos a la escuela! ¡Las clases van a empezar! ¡Son cinco para las ocho! ¡Por fin! Ya terminaron las vacaciones de invierno. Los que no vuelven son los maestros. ¿Por qué estos hijos de ramil p***? Les pagan dos mangos. Están haciendo el ajuste con los trabajadores. Y los pibes no saben nada. No saben ni hacer una p*** malo todo. Mientras tanto, en el Newman, van a hacer una competencia para saber quién sabe más. Porque ya sabemos quiénes son los más hijos de m***. ¿Pero qué haces, Macri, Lulo, con ese paraguas abierto? Trae mala suerte. Demasiadas desgracias tuvo el pueblo argentino los últimos tres años. ¿Qué hay que pasar a la tormenta, Cristina? Aparte no lo digo yo, lo dice Marquitos, lo dice el FMI, el Fondo Meteorológico Internacional. Y por ahí tenemos suerte y la tormenta sigue de largo como siguió de largo la lluvia de inversiones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué, la p***! Esta franchuta no quiere cortar hasta el recreo. Señores, les quiero comunicar por un tema de ajuste. Las pruebas de evaluación no serán como otros años. ¡Bien! ¡Genial, muchachos! Zafamos de laburar como yo que vengo zafando con tanto paro. Zafamos, zafamos. Lo único que nos falta ahora es zafar de la justicia. ¿Cómo va a ser la prueba ahora? Es muy sencillo. Se va a evaluar los dos colegios. ¿Tenemos un año de plazo para sobrecumplir las metas? Un año las pelotas de Macron. Ahoga en la prueba. ¡No! 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 ¡No puede ser! Pero necesitamos tiempo, cretino. A ver, dame un segundo. Te voy a llamar a mi tetaferro para que haga la prueba por mí. Señores, a la división ganadora se van a llevar los pasajes para ir a Bariloche. ¡Bariloche! ¡Bariloche! ¡Nos vamos a Bariloche! ¡Bariloche! ¡Bariloche! Por favor, chicos, los espero en el patio, como dijo el turco. Síganme, que no los voy a defraudar. Es genial, es genial, Mauricio. ¿Escuchaste a un vieja Bariloche? Tenemos que ganarlo, tenemos que hacer el esfuerzo. No, 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 eso no. No, ganemos, pero que el esfuerzo no haga los otros. ¿No es cierto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor! Bueno. Se fermé la buche. Le quiero presentar a una persona profesional de primera clase con ustedes, Silvio Soldán. ¡Bravo! 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 Silvio. ¡Bravo! 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 Silvio. ¡Bravo! Atención, chicos. Según el plan de estudios, vamos a someterlos a una evaluación. Muy bien. Porque esta es una evaluación hecha con... ¡Bravo! Lamento mucho, pero esta tribuna tiene mucho más polenta Bueno, pero porque ellos morfan todos los días, por eso Bueno, a vos tal más no te vas, gordito Bueno, por favor, secretaria, adelante ¿Cómo no? Silvio Es para mí un placer conocerte Muchas gracias A los enfants de la patrición Créame que a mí las rubias me dan vueltas Mirá que tengo mucha sabatita en el fondo Están los alumnos Por favor, por favor A la señorita de Medio que tiene cara de pícara de cerca de la bandeja Sí, como no, por favor, coge La verde, coge La verde, te hago caso La verde, Silvio Muchas gracias Muchas gracias Atención Señorita, nombre y colegio Cristina, futura abogada exitosa Gran consumidora de puré de calabaza de chiquita Colegio del hombre nuevo Bueno, atención, esto es un reflejaje, chicos Muy bien Cristina, en 10 segundos, sin repetir y sin soplar Próceres argentinos de todos los tiempos Por ejemplo, San Martín comenzando ya Perón, Evita, San Paoli, Máximo, Néstor Néstor, Néstor, Néstor No, 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 momentito, momentito Repitió Néstor 4 o 5 veces, señorita No, pero no La cinta, Gonzalito Evita, San Paoli, Máximo, Néstor, Néstor Néstor, Néstor Sin repetir y sin soplar Palabras que terminen en Sion C-I-O-N Sion Por ejemplo, canción Comenzando ya Sí, inflación Estanflación Devaluación Regresión Quinerismo No, 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 no Quinerismo no termina en Sion, querido ¿Pero cómo que no? Si el quinerismo fue una maldición para todos los argentinos en los últimos tiempos Gracias, Cristina Mejor hacemos una pausa y vamos luego al ping pong de preguntas y respuestas Chico, 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 por favor, qué bulliciosos que están hoy Seguimos con la escuelita, una escuelita hecha con... ¡Vamos! Muy bien, muy bien Secretaria, por favor, adelante ¡Vamos! Gracias por la ayuda, secretaria Ah, aquí traje los otros sobres Y también tengo la dirección con otra bandeja de sándwich y de champán francés No me tiente tanto, Cristina, por favor ¿Por qué te tentas conmigo? Que uno no es de hierro, querida Mejor vamos con el ping pong de preguntas y respuestas Pues, sí Eh, yo, 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 yo Lo ordinario Atención, chicos, es que es un ping pong de preguntas y respuestas Sí, respondo yo, respondo Y puede responder cualquiera de los tres o los tres Dale, dale Los otros somos ¿Cómo se dice la palabra trabajo en inglés? Yo, 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 yo No, no, no sé ni cómo se dice en castellano, menos la voy a saber Ah, querida Ay, por favor, ay, por favorב�ída ¿Qué pasa si no es peronita? No sabe nada Vayamos a la segunda pregunta Por favor ¿Cuánto dura el mandato de un presidente en la Argentina? ¿Cuánto dura el mandato? Sí Esperá, a ver Si no es peronita hasta que se manda a mudar en helicóptero Vamos a la última. Viene muy mal esto, es muy mal. Vamos a la última. ¿En qué año se declaró la independencia argentina? Esto así, tiempo. Es muy fácil cuando Néstor echó el Fondo Monetario. Tampoco, pero sí. Cero puntos para ustedes. ¡Pero! ¡Vamos, Mauricio, vamos! ¡Mira! ¡Bruto! ¡Vamos, vamos, vamos! Newman School. ¡Sí! ¡Adiós! Atención con la pregunta. ¿Cómo se llama la sustancia que sirve para cerrar rajaduras y grietas? ¡Yo, yo, yo! No tengo ni idea, pero a nosotros nos conviene que la grieta sea cada vez más grande. ¡Sí! ¡Por favor! Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es el protagonista de Misión Imposible? Tiempo. Eh, Duhomne. ¿Cómo? Sí, sí, Duhomne, porque no sabe cómo van a salir estos quilombos. ¡Eh! Es absolutamente incorrecto. La última pregunta. A ver, completen el refrán. No hay mal que dure. ¡Chop! 12 años es lo que duró el clinarismo. ¡No! 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 Vamos a dejar que esto lo defina el azar. Por lo tanto, vamos al encuentro de la valija de la felicidad. ¡Eh! Somos en la cual, todos nosotros tenemos la emoción. ¡Sí! ¡Sí! Chicos, chicos, chicos. ¡Sí! 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 Va a comenzar la señorita, la única señorita que tenemos aquí. Adelante, por favor. Ah, sí, pasá. Recuerdenos su nombre y colegio. Cristina, el colegio del hombre nuevo. ¿Y cuántos son ustedes? Éramos un montón, pero en libertad quedamos cuatro con el pingüino y cinco. Esos cuatro más el pingüino, cinco, más dos acompañantes, siete. Exacto. Siete en caso de que abra la valija de la felicidad. La vamos a abrir. Soy experta, Silvio. Introduzca su manito ahí, saque una llavecita e intente abrir la valija de la felicidad. ¡Vamos, Cristina! ¿A qué abre el espíritu? ¿Será Cristina la que abra? ¿Será Cristina la que abra? ¡Vamos! ¡A ver, Cristina! ¡Vamos, Cristina! A la una, a las doce. A ver, Cristina. Una, dos, sí. No, 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 no. No, no abre. ¡No puede ser! ¡No se la va tan Tonini Wilson a la abría! ¡No puede ser! ¡Yo no! Desazón para este tipo. ¡Alegría! ¡Qué debo hacer la llave, tílicas! Recordaron nombre y colegio. Eh, Mauricio, yo voy a la school. Bueno, ¿cuántos son ustedes? Somos treinta, pero todos en libertad recién. Bueno, por favor, treinta más dos acompañantes, treinta y dos para dejar a Valerloche. Siempre y cuando la llave, por supuesto, tiene que abrir, no hay otra. Ahí, pero ya está, ya está. ¡Ah, mira! ¡Ya ganamos! Acá está la llave, o sea, aparte gané en primera vuelta, no como otras veces. ¡Para la música, bolsolista! ¡Una, dos, sí! Debe haber aconsejado, Mauricio, como con nuestros aportantes de campaña. Pero, Cristín, no habría ninguna llave, ¿qué hacemos ahora? Pero, ¿cómo que vamos a hacer? Yo acá también tengo una llave. ¿Sí? Sí, sí, Huguito, porque voy a probar yo también. Pero mirá qué ventajera que había sido. La llave, ordinario, de porquería. ¡Momentito! ¡Ah! 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 ¡Bravo, muy bien! ¿Te cargé? ¿Lo marcó? ¡Lo marcó! ¡No puede ser! Pero, Cristina, ¿usted tenía la llave ganadora? Por supuesto, mi amor, porque la cambié la llave, la cambié, porque yo pongo la tarasca. Así que los pasajes me los llevo yo. Silvia, me da su negarca. Te quiero invitar conmigo. Para mí es un honor, querida, pero no sé para qué me quieres llevar. ¿Cómo para qué? Por supuesto, hace rato que no tengo un feliz domingo. Feliz domingo para todos, menos para mí. ¡Esto es acoso! ¡Ah! Yo se los anticipé, compañeros. Esta franchuta del fondo nos va a acostar a todos como se quiere acostar con Silvio. Cuidate, Silvio, querido, porque esta nos quiere acostar a todos como nos quieren acostar con el decreto modificado de las Fuerzas Armadas. Pero no pasarán, ¿eh? No pasarán. Como tampoco va a pasar la denuncia de la fascista, de la Bullrich contra el compañero Luisito. Luisito, que no se calla nada. Aunque la verdad, cada vez que hablas, cada vez nos votan menos, te podrías callar un poco. Y vos, gorda, dejá de usarme de presentadora que soy, los cuentos de la cripta. Te lo tu... ¡Gracias!